Tú primero. Ya puedes salir, Asilia. A ver, ¿dónde está? Corre, vamos. Hola, chicas. Mirad lo que he encontrado. ¿Te crees que me asustas? Te he dicho que soy un puto loco. Tengo el arma, tengo el poder. Ninguno de los dos lo tiene. Ahora tienes que elegir. ¿Qué cabrona te va a matar? Porque vas a morir. Entonces tú morirás antes. ¿Qué cabrona te va a matar? No, 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 no. No, no, no. Dios salve a la reina 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 Dios salve a la reina